Nosotros vemos muchas necesidades, muchos problemas, muchas familias que se quedó sin trabajo, que está cesante, que no tiene que comer. Entonces dijimos, pucha, nosotros que tampoco tenemos mucho, pero se puede aportar con lo poco que uno puede. Y decidimos hacer esta donación. Al final reunimos más de 30 familias de origen china residentes acá en Rancagua. Muchos de acá llevamos más de 20 años en Rancagua. Nosotros somos parte de Rancagua, nos sentimos parte de Chile también. Entonces ver que tiene un problema sí o sí es como ayudar a la familia, finalmente. Cuando nos contactaron, que había el interés de poder colaborar. Y que además es una donación bastante importante. Estamos hablando de 7 mil y fracción mascarilla, 300 cajas de mercadería. Si uno tuviera que valorizarlo, supera ampliamente los 10 millones de pesos. Y es una gran lección que hacen familias. Es una gran lección que hacen familias chinas, que buscaron otros horizontes, decidieron vivir en Chile y finalmente realizar su actividad empresarial en Rancagua. Es un gran ejemplo para muchas otras familias de la ciudad que han hecho su actividad comercial, sus empresas que han obtenido también su estándar económico y los notamos ausentes. Creo que ese es un llamado y este es un gran ejemplo y nuestros agradecimientos a CINI y en ella representado a todas las familias chinas que hicieron posible esta donación.